Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Yo soy el licenciado Carlos Javier Tineda, docente del municipio de Taulavé, departamento de Comayagua. Es un placer estar con ustedes una vez más por este espacio, que yo sé que estamos aprendiendo muchas cosas buenas de ciencias naturales en el cuarto grado. Recordándoles que si no es necesario no salir de casa para poder afrontar esta pandemia del COVID-19, usar nuestra mascarilla y lavar nuestras manos con abundante agua y jabón. Comencemos, seguiremos con la temática organización y relación entre los seres vivos, temática que venimos abarcando esta semana. Recordemos, ¿qué son las relaciones intraespecíficas? Es la interacción que tiene lugar en una comunidad entre dos individuos o más de especies diferentes, dentro de un ecosistema en el ambiente que los rodea. Ya anteriormente vimos cuáles eran esas relaciones y ustedes pueden ver la imagen y vemos diferentes tipos de animales que conviven en ellos en una sociedad. Nuevos saberes Seguiremos aprendiendo de estas relaciones intraespecíficas. Recordemos que es la competencia entre individuos de la misma especie. Se produce cuando los individuos compiten por alimento, pareja o territorio. La competencia intraespecífica es la interacción que se produce cuando los miembros de la misma especie compiten por recursos ilimitados, lo que reduce la aptitud de todos los individuos en competencia. También tenemos que es una asociación entre individuos, es decir, hay una relación de protección entre individuos de la misma especie a través de la reproducción. Se produce para obtener beneficios en la obtención de los alimentos, defensa frente a depredadores, reproducción y cuidado de las crías y se clasifican de la siguiente manera. Observemos cómo se clasifican para que recordemos lo que en las clases anteriores hemos aprendido. Número uno, asociación familiar. ¿Recuerdan ustedes niños? Muy bien. Esta tiene por objetivo cuidar a las crías. Como podemos ver, hay una manada de monos que ellos tienen en base de cuidar sus crías. Asociación gregaria es la número dos, que esta nos sirve para cubrir el alimento, defensa y transporte. Y tenemos una manada de pajaritos o periquitos. Número tres, asociación estatal. Se organiza para distribuir el trabajo. Y observamos la imagen de las abejas, pero también tenemos las hormigas. Y asociación colonial, que nos sirve para sobrevivir, para la protección, alimentación y reproducción. Y ejemplos serían las medusas, los arrecifes de coral, las bacterias, entre otros. Observemos el siguiente mapa conceptual. Tenemos la cooperación. Y tenemos que se divide en familiares, donde tenemos los parentales monógamas, los parentales polígamas y los matriarcales. Tenemos los gregarias, que es donde hay mayor factibilidad para conseguir el alimento. Y también donde hay defensa ante el ataque de los depredadores. Tenemos los estatales, que es un conjunto de individuos, que hay una buena comunicación y hay una jerarquía social. Y los coloniales, que es una formación de un organismo común, división del trabajo en una unión defensiva. Conclusiones. Las relaciones intraespecíficas son las relaciones que se establecen entre individuos de especies diferentes. Las relaciones intraespecíficas pueden tener efectos positivos, hay beneficio de una o ambas especies. También efectos negativos, una de las especies que se ve perjudicada, o efectos neutros, donde no hay beneficio ni perjuicio. Son las relaciones bióticas que se establecen entre organismos de la misma especie. Asignación de tarea. Vamos a ver, niños y niñas, recuerden que debemos asignar una tarea para que ustedes la realicen en su cuaderno de ciencias naturales. Dice, completa el cuadro de las relaciones estudiadas. Entonces, en pantalla podemos ver un cuadro que tiene relación, definición y ejemplo. ¿Cuál es su tarea? Y a nosotros le asignamos cuál es la relación, por ejemplo, la familiar. ¿De qué nos sirve la familiar, la relación familiar en las relaciones intraespecíficas? Y ustedes pueden mostrar un ejemplo. Recuerdan ustedes que les mostramos diferentes imágenes de cada una de ellas. Tenemos la estatal. Igualmente, ustedes describirán una pequeña definición y un ejemplo. La colonial y la territorial. Gracias, niños y niñas, por estar atentos al llamado de la Secretaría de Educación bajo el eslogan Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!